En Tortuguitas, un suburbio de Buenos Aires, Gustavo Duarte tuvo que mudarse allí a una casa sin agua corriente potable ni cloacas, a casi dos horas de bus y tren de la capital argentina. Antes vivía en este departamento, pero le iban a subir 65% el alquiler. Gustavo culpa la inflación, pero cuando buscaba otra vivienda se encontró con que muchas solo se ofrecían para turistas en Airbnb, Booking, Mercado Libre o Zona Prop. En las plataformas de búsqueda más reconocidas ya está previsto, digamos, el tipo de búsqueda que podés hacer, que es alquilar permanente o temporal y si uno ponía el filtro de permanente no estaban disponibles las unidades, pero si uno cambiaba ese perfil y buscaba las temporales sí aparecían opciones. Esas alternativas le resultaban inalcanzables y cotizaban en dólares, no en los devaluados pesos. El presidente de la Federación de Inquilinos de Argentina, Gervasio Muñoz, mira un mapa con las 20.000 viviendas de Buenos Aires ofrecidas en Airbnb. Muñoz pide regular los alquileres turísticos como en otras ciudades del mundo, como Brasil, Barcelona, Ámsterdam, Berlín o Nueva York. Que solo se pueda llevar adelante este tipo de negocios en zonas muy turísticas, en donde tiene que haber además un porcentaje de habilitaciones para el alquiler turístico y después limitar también la cantidad de noches en las que se puede poner el alquiler turístico. Alejandro es un ingeniero químico jubilado que heredó hace 10 años el apartamento de su madre y hace 8 lo ofrece en alquiler turístico, en lugar de permanente. Históricamente en mi familia hemos tenido experiencias de departamentos que hemos alquilado y los inquilinos nunca pagaron el alquiler, así que vivieron dos o tres años. El presidente de la Cámara Inmobiliaria Argentina, Alejandro Benazar, admite que los alquileres turísticos reducen la oferta de los permanentes, pero responsabiliza sobre todo a una ley que desde 2020 alarga plazos de contratos y alivia ajustes. La ley no te permite hacer un contrato menor a tres años y la actualización cada un año, cada 13 meses, cada 12 meses, volve a actualizar. Ya te conviene la inflación, tenemos una inflación cercana a un 100%. Mientras Gustavo adapta la casa a su trabajo, el gobierno de Buenos Aires no quiso opinar ante la consulta de DW y Airbnb responde que seguirá trabajando con autoridades y demás partes involucradas para encontrar soluciones a los desafíos de comunidades, familias y viajeros.